Hechos Estelar con Roxana Güell y Manuel Burgos. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen, que inician su semana informándose con Noticiero Hechos. Así es, hoy es lunes 11 de marzo de 2019 y a continuación tenemos para ustedes nuestros titulares. Si un juez de Santa Ana contrata el hijo de un juez de Huachapán y él de Huachapán, contrata el hijo del juez de Santa Ana. Este es un hipotismo cruzado. Todo funcionario que contrate a sus familiares en instituciones de Estado podría ser destituido. Al menos eso y otros aspectos contempla la ley contra el nepotismo que ya se estudia en la Asamblea Legislativa. Ex-presentador Jorge Hernández vuelve a los tribunales para enfrentar audiencia inicial. Acusado de evasión de impuestos, entérese qué decidió el juez. Testimonios que se repiten al interior de la Policía Nacional Civil. Esta noche le presentamos el caso de un agente que se convirtió en víctima de desplazamiento forzado. Los próximos 15 días deberá pagar más por los combustibles. Conozca las variaciones vigentes desde mañana. Reo condenado por homicidio y violación están libres desde el fin de semana. Se fugó del penal de apanteos por la puerta principal. Le contamos de quién se trata. El presidente Trump presentó su plan de presupuesto para el año fiscal 2020, que incluye más fondos para la construcción del muro y la seguridad fronteriza, y un recorte al monto destinado para los países del Triángulo Norte. En el país ni las propias autoridades escapan del fenómeno de los desplazamientos forzados. A continuación le presentamos el testimonio de un agente policial que se vio obligado a dejar su hogar tras ser blanco de un ataque. Mandan a un pandillero a preguntar a la casa donde yo vivía que si yo estaba en el interior de la casa. Y pues me advirtieron. Al siguiente día salimos nosotros huyendo de la casa, saliendo de nuestra propia casa y sin un destino determinado. Es el testimonio de un agente de la PNC. De un día para otro dejó atrás su hogar para salvar su vida. Lo primero que debía decidir era dónde viviría él y los suyos. Solicitó ayuda a sus superiores y logró que le autorizaran residir en una casa de seguridad de la Policía Nacional Civil. Entonces empezó ya la preocupación económica, la desestabilidad que se genera desde ese momento, pues que hay que ir a vivir a otro lugar, hay distancia, el centro escolar de los hijos. Pero meses después tuvo que desalojar esa vivienda. Sin tener más opciones de dónde residir, su esposa regresó al lugar donde meses atrás casi lo asesina un grupo de pandilleros por ser policía. La casa nos separamos, ella regresa a correr peligro, yo me quedo con la penuria de que la policía me estaba sacando de la casa también. Y ahora ya no solo los pandilleros, ahora también la policía me estaba sacando. Con el pasar de los días lograron estabilizarse en un lugar seguro, pero sus gastos se habían duplicado. El pago de la vivienda que dejaron, más el arrendamiento de la actual, les impide cubrir todas sus necesidades. Tenemos un apartamento y ahora tenemos que estar pagando el alquiler de otra casa, estamos pagando el doble de dinero para poder subsistir, para poder vivir por lo menos con tranquilidad, pero la tranquilidad económica no la tenemos. Buscó apoyo en el Fondo Social para la Vivienda, pero las soluciones habitacionales que le ofrecieron no fueron viables. Eran casas ubicadas en zonas de alta incidencia delictiva. El presidente de la entidad, sin embargo, insiste que dan alternativas efectivas. Aquí hay 3.500 activos del Fondo Social para que usted de una forma democrática, totalmente libre, seleccione con qué casa quiere permutar. Ahí es donde la familia se tarda porque dice, bueno, mire, no encuentro el lugar más adecuado para hacer la permuta, pero ya no es problema del Fondo Social. Yo he ido al Fondo y ella también. Así literalmente me lo dijo, a pesar de que yo le dije que era policía, que tenían casas en Apopa, en Nejapa, en Ciudad Delgado, Soyapango y Los Pangos, hasta la campanera me mencionaron. Para cancelar el préstamo de la casa en la que residía hasta julio de 2018, solo le faltaban 8 años. Ahora deberá comenzar de cero. Tanto los bancos como el fondo no le prestan lo suficiente para una vivienda que se apegue a su realidad económica y, sobre todo, en una zona segura. El presidente del Fondo Social para la Vivienda, o sea, él no se va a ver metido en este tipo de problemas. Entonces yo creo que eso no le quita el sueño a él. Entonces, nadie hace nada. Entonces yo lo que pediría es conciencia nada más. Conciencia para todas aquellas personas que tienen la responsabilidad y la capacidad para solventar este tipo de problemas. Facilitarnos créditos o permutas de créditos para que se puedan trasladar casas y viviendas dignas y en donde nosotros podamos vivir tranquilos con nuestra familia, no con esta penuria diaria de que un día nos van a matar. Mientras el Estado salvadoreño continúe sin aceptar la crisis por desplazamientos y no garantice el derecho constitucional de una vivienda digna a la población, historias como la de este agente seguirán sumándose a la de miles de salvadoreños que se han visto obligados a dejarlo todo para resguardar su vida. Tatiana Funes, Noticiero Hechos. El año anterior se presentó una iniciativa ante la Asamblea Legislativa con el fin de brindar apoyo a las familias que han abandonado sus lugares de residencia a causa del desplazamiento forzado, razón por la que dejaron de pagar sus créditos con el Fondo Social para la Vivienda, generándoles mora. La iniciativa busca la emisión de un decreto especial de moratoria equivalente a un régimen excepcional de suspensión y de facilidades de pago para las personas que adeuden cuotas de capital o intereses estipulados en el convenio de préstamo. Pero el pasado 28 de febrero la propuesta fue presentada como desfavorable ante el Pleno. De momento continúa en estudio en el seno de la Comisión Financiera. Aquí estas personas, estas familias, se habrían visto forzadas a desplazarse de sus sitios. Entonces no se les puede imputar mora. Así de simple. Eso es lo que nosotros habíamos planteado. Entonces que se les dejara un plazo donde no se les estuvieran cobrando intereses, por ejemplo, mientras se les resolviese las alternativas. Entonces yo planteé en el Pleno que por qué no mejor para mantenerlo latente, mientras no tuviésemos constancia de soluciones reales, tangibles, en favor de estas familias, que ese dictamen no se emitiera, mucho menos desfavorable. Que esté vivo el expediente en la Comisión, para que la Comisión esté atenta a que estas soluciones se den. Y una de las organizaciones que ha trabajado con las víctimas del fenómeno de desplazamiento es Cristosal, brindando un respaldo jurídico a las víctimas de este flagelo. Uno de los expertos dice que solo han logrado resolver de manera exitosa siete casos, donde han llegado hasta un litigio con el Fondo Social para garantizar que las familias no pierdan lo invertido en una vivienda en la que no pueden habitar por amenazas de pandillas. Hemos tenido casos exitosos, pero son aislados. El esfuerzo que ha realizado Cristosal mediante su acompañamiento legal es llegar a las instancias públicas, específicamente al Fondo Social para la Vivienda, para que se le garanticen una posible permuta a favor de las víctimas o una posible condonación. Pero, como le digo, son casos aislados. O sea, no es una medida institucional para todas las víctimas que están viviendo. Y son siete casos lo que hemos logrado de los 400 casos que puede llevar Cristosal. Pero si comparamos a El Salvador con otros países de la región que sufren algún tipo de conflicto interno, es la nación con mayor número de desplazamientos. La situación de violencia ha generado que 296 mil personas dejen sus hogares e incluso pertenencias para resguardar sus vidas. México, que es un país que durante años ha tratado de luchar contra el narcotráfico, registra 20 mil personas desplazadas. Mientras que en Colombia, que está siguiendo un proceso para llegar a la paz, contabiliza 139 mil personas desplazadas. Esto según datos del Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos del Consejo Noruego para los Refugiados. En más noticias, cuatro supuestos miembros de estructuras criminales murieron durante un enfrentamiento con las autoridades en el cantón Joya Grande de Apopa. En el lugar fueron encontradas varias armas. Durante el hecho, un agente policial resultó con lesiones en una pierna y fue trasladado a un centro asistencial. Y también les comentamos que las autoridades de centros penales confirmaron la fuga de un reo del penal de Apanteos en Santa Ana. De acuerdo al informe, esta persona, identificada como José Arnoldo Ramos, de 26 años, era un interno condenado en 2014 a 30 años de prisión por los delitos de intento de homicidio, violación, robo y privación de libertad. Según el director de centros penales, Ramos era coordinador del área de cocina de esa cárcel, por lo que aprovechó, ante la falta de agua potable, salir del área restringida a un chorro ubicado a pocos metros de la entrada principal que estaba abierta por el ingreso del carro que transportaba el alimento de los internos. Las autoridades notificaron a la Fiscalía para iniciar las investigaciones y deducir responsabilidades por esta fuga. Y una decena de capturas fue el resultado de varios operativos en diversos puntos de la capital este fin de semana. Gracias a las denuncias de la población, durante el fin de semana presuntos criminales que según las autoridades se dedicaban a robar y hurtar las pertenencias de los capitalinos fueron capturados. Kevin Stanley Torres, de 22 años de edad, supuesto líder de una banda conformada en su mayoría por menores de edad que operaba en unidades de transporte colectivo y en los alrededores de un centro comercial de San Salvador, son acusados por el delito de organizaciones ilícitas y contra el patrimonio. El modo operandi de ellos era hacer asaltos con arma blanca, el famoso abertura que le hacían a las señoras y señoritas en la cartera para extraerles sus documentos y también hurto y robo de celulares. También detuvieron a Ronald Constanza, de 37 años, y Carlos Flores, de 27. Según las investigaciones de la PNC, mantenían con mucha zozobra a los habitantes de la colonia Costa Rica, robando sus pertenencias y luego huían en una motocicleta. A ellos se les incautaron celulares y un arma de fuego que utilizaban para amedrentar a las víctimas. Tenemos denuncias abundantes de ese lugar, se montó un amplio operativo y en el momento de la persecución que se les dio, ellos quisieron evadir a la policía, saliendo uno de ellos lesionado cuando le cayó la moto encima. Con el objetivo de llevar seguridad a la ciudadanía, agentes de la Policía Nacional Civil y de la sección táctico-operativa instalaron un control vehicular para verificar la documentación en regla de los conductores y revisar de forma preventiva a los usuarios en busca de ilícitos. Los propósitos que nosotros buscamos en primer momento es detectar a algunos sujetos al interior del transporte colectivo, ya sea buses o microbuses, que quieran asaltar a estos usuarios. El segundo es detectar la presencia de algún tipo de arma de fuego o arma blanca. Y el tercero es el de crear un clima de seguridad y tranquilidad en dichos usuarios para que se dedican ya sea a laborar o comercializar algún producto a la ciudad capital. Creo que nos sentimos un poco seguros y como que ya salimos un poco más tranquilos a las calles. Está perfecto para la seguridad de todos, más así como está el tiempo ahora, está excelente. Las autoridades sostienen que la ciudadanía es su principal aliado para la captura de estas personas. Su denuncia es vital para que las estadísticas sigan disminuyendo. Con imágenes de informe de Enrique López, Noticiero Hechos. En más información, dos ciudadanos guatemaltecos fueron detenidos en el departamento de San Miguel acusados de trata de personas en modalidad de trabajo forzado. Según la Fiscalía General de la República, Edgar Francisco Juárez y Edwin Arnoldo Juárez obligaban a unas 40 personas de nacionalidad guatemalteca, entre ellos menores de edad, a realizar extensas jornadas de trabajo en la venta de piña. Eran sometidas a violencia física y verbal y no habían recibido remuneración económica desde que fueron traídos desde la vecina nación. Más de 40 personas en una situación de explotación, sometiéndolas a una labor o a un servicio forzado bajo amenazas o coacción. ¿En qué consistía? Pues consistía en que a estas personas todas de nacionalidad guatemalteca, mujeres, incluso una mujer en estado de embarazo y así como también personas menores de 18 años. Hay niños entre la edad de 12, de 15, 14, 16 años. Regresamos a la zona paracentral. Les contamos que en Santa Tecla, las cámaras de videovigilancia captaron a tres hombres aparentemente ebrios que quebraban los parabrisas de vehículos que se encontraban a su paso. Cuatro en total. Los daños fueron provocados con ladrillos y piedras. Los incidentes se registraron en la avenida Doctor Manuel Gallardo. Los agentes municipales de Santa Tecla fueron quienes intervinieron y procedieron a capturarlos y luego entregarlos a la Policía Nacional Civil. Y en El Salvador, cuatro de cada diez mujeres son víctimas de la violencia. Una situación que además de impedirles progresar, genera un impacto económico para el país. Es por ello que se trabajará en un informe para poder determinar los costos. La violencia genera un impacto negativo en la economía de los países y es que anualmente la pérdida global es de 4.trillones de dólares, es decir, un 5.2% del PIB. En El Salvador, solo en el 2014, el Estado gastó más de 4.000 millones de dólares por la violencia, un 17% del PIB, siendo la violencia de género la que representa el mayor número de casos. Recientes informes revelan que en los últimos 12 meses, al menos cuatro de diez mujeres fueron agredidas. La mayoría de las agresiones ocurrieron en el hogar y fueron provocadas por sus parejas. El segundo lugar es el ámbito laboral. El 47.8% son agredidas en el hogar en el transcurso de su vida y el 19.5% en los últimos 12 meses. Además, el porcentaje de mujeres agredidas en los ámbitos público y privado en el transcurso de su vida es del 67.4%. En cientos de casos, las agresiones han llegado a su máxima expresión de violencia, por lo que en los últimos años, El Salvador se ha posicionado entre los países con la mayor tasa de feminicidios. Solo en el 2018, al menos 383 mujeres fueron asesinadas y en lo que va de este año, ya suman 65. Se reporta una muerte violenta de mujeres diaria. Para 2017, El Salvador tiene la mayor tasa de feminicidios en América Latina, con 10.2 mujeres asesinadas por cada 100.000 mujeres. Ante esta situación, el Banco Central de Reserva, junto a ISDEMU y ONU Mujeres, trabajan en la ruta de la construcción para realizar un estudio que les permita determinar el costo económico de la violencia contra las mujeres en El Salvador, el cual se centrará en cuatro tipos de violencia, feminicida, física, psicológica y sexual. Se centra en la estimación de los daños que la violencia doméstica genera sobre sus bolsillos. Un dólar utilizado en atender la violencia es uno menos de inversión productiva en educación e investigación científica. Toda la inversión ha estado en todo el proceso de represión. Cárceles, juzgados, unidades de atención, pero muy poco en las víctimas como tales. Las autoridades prevén que el informe esté listo para noviembre de este año. Con imágenes de Juan Castellanos, Iliana Leiva, Noticiero Hechos. Y hablando de violencia de género, la diputada Milena Mayorga presentó en la Asamblea Legislativa propuestas de reformas a la ley de partidos políticos y a la ley especial integral para una vida libre de violencia para esclarecer la violencia política y que los partidos creen sus unidades de género. reforma a la ley en su artículo 9 porque nosotros necesitamos seguir hablando de los derechos políticos de las mujeres y en el literal H que estamos nosotros proponiendo se va a referir a la violencia y acoso político que en pleno siglo XXI seguimos sufriendo las mujeres salvadoreñas. Además de ello también se viene a reformar el artículo 55 para los delitos de expresiones de violencia. Se están aumentando las penas monetarias porque actualmente está de dos salarios mínimos a 25. Se está incrementando de 10 salarios mínimos a 30. Vamos a ir a una pausa comercial y en minutos va a conocer los detalles que contempla una ley contra el nepotismo que están estudiando los diputados en la Asamblea Legislativa. Con eso regresamos. Continuamos con más información en esta noche de lunes en la Asamblea Legislativa. Se inició con el estudio de la ley contra el nepotismo. La información en el siguiente reporte del periodista Raúl Hernández. Artículo 3. El objetivo de la ley contra el nepotismo es evitar las contrataciones de personas en instituciones públicas por el hecho de ser familiar de algún funcionario. A pesar de no tener la formación o preparación que requiere el cargo, los diputados de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales acordaron incluir dentro de la normativa diferentes tipos de nepotismo. Por ejemplo, el nepotismo cruzado, es decir, favores entre funcionarios. Hace, por ejemplo, el órgano judicial. Un juez contrata al hijo de otro juez, de otro juzgado. A manera de ejemplo hipotético, si un juez de Santa Ana contrata al hijo de un juez de Huachapán y el de Huachapán contrata al hijo del juez de Santa Ana. Este es un nepotismo cruzado. Para quienes violen la ley se estipulan sanciones. Por ejemplo, la destitución del cargo, la inhabilitación por tres años para optar a un puesto en instituciones públicas y regresar los salarios cobrados. Los servidores públicos que tengan las aptitudes y las calidades profesionales para poder ostentar un cargo dentro de la administración pública no tienen nada que temer. No se trata de eso. Se trata justamente de regular el hecho de que el funcionario no se valga del poder de su cargo para poder emplear a sus familiares dentro de la administración pública. Además de la aprobación de la ley contra el nepotismo, también se debe modificar la ley de ética gubernamental e iniciar de una vez por todas el estudio y aprobación de la ley de la función pública. En la plenaria de esta semana podría ser creada una comisión para que se dedique al estudio de la ley de la función pública. Hemos sentado como una postura como FMLN en la cual podríamos ver esta parte del nepotismo como un agregado a la ley de ética gubernamental para que no tengamos dos cuerpos refiriéndose a una misma situación como es la ley de ética con la ley del nepotismo. Para la aprobación de las nuevas leyes se requieren los votos de 43 diputados. Con imágenes de Roberto Martínez, Raúl Hernández, Noticiero Hechos. La inequidad o disparidad de salarios en empleados del Estado y la falta de una política del servicio público actualizada es lo que trataremos hoy en el siguiente informe. La política salarial en empleados de instituciones públicas siempre ha sido objeto de críticas. No solo por la deficiencia de algunos trabajadores sino también por la disparidad en los salarios entre las instituciones estatales. Para dar un ejemplo, con empleados de la Asamblea Legislativa un motorista sin desmeritar su trabajo puede ganar entre 250 hasta 1,500 dólares. Una secretaria desde 300 hasta 1,700 dólares. Un técnico desde 1,200 hasta 2,700 dólares. Un portero con un salario de hasta 900 dólares. Este desequilibrio salarial no es nuevo. Reconocen dirigentes sindicales de instituciones estatales. Que los salarios deben ser igualitarios todos pero no se respeta eso. Eso tiene que ver con eso mismo del nepotismo que le estoy diciendo. El caso del nepotismo es real en este país y en todas las instituciones. No estamos en contra del derecho al trabajo pero estamos en contra de que no pasen los procesos y no se contrate al mejor personal para atender mejor a nuestros contribuyentes. Es una administración pública distorsionada por decisiones políticas discrecionales de funcionarios que han estado de turno. Esas prácticas corruptas nosotros consideramos que son los vacíos que tiene actualmente la ley. Es que se puede hacer porque la ley no lo regula. Un serio problema de discrecionalidad y de disparidad en la aplicación de políticas salariales. Creo que tenemos que dar el ejemplo. Nosotros somos quienes hacemos las leyes y quienes las ejecutan. Y yo creo que los tres poderes de Estado pueden empezar a erradicar y tener cero tolerancia a esa falta de equidad. El Estado es el mayor generador de empleo en el país con más de 240 mil plazas y sin política salarial de acuerdo al mérito, a la idoneidad del cargo. Otro factor de corrupción es las contrataciones inadecuadas en el sector público. Esa es una corrupción de menor nivel. Hay propuestas de cambiar el modelo a través del anteproyecto de ley del servicio público que vendría a sustituir la antigua ley del servicio civil para modernizar el servicio a los usuarios. Lo que estamos demandando es que haya un orden en el proceso de contratación, de selección y de que las personas que estén en el sector público hagan una carrera. Dirigentes sindicales reconocen la necesidad de mejorar la atención, pero no de una ley de la función pública. Necesitamos que nuestro pueblo salvadoreño y los contribuyentes sean atendidos de la mejor manera posible, pero no es imponiendo un marco legal. Hablan tanto del nepotismo, yo les preguntaría, en la asamblea legislativa van a sacar sus amigos, van a sacar sus familiares, no lo van a hacer. Al final, lo que la población necesita y demanda es contar con instituciones públicas eficientes y transparentes. Estar por mérito entregando el buen servicio a la población y que su trabajo sea reconocido a través del salario justo. Con imágenes de Everávalos, Luis Alberto López, Noticiero Hechos. Y hablando de servidores públicos, este lunes continuaron las entrevistas a los candidatos a Procurador General de la República. Los diputados han modificado la fecha de finalización de las jornadas de entrevistas, las cuales van a culminar el martes 19 de marzo. Por segunda semana consecutiva continuaron las entrevistas. Cuatro de los 30 aspirantes a Procurador General de la República presentaron ante los diputados de la Comisión Especial las propuestas y estrategias que pondrán en marcha de llegar a dirigir la institución. El tema de la modernización fue uno de los que más se propuso entre los candidatos. Llegar a la gente de una manera más fácil, que la gente no tenga que trasladarse necesariamente a la Procuraduría para pedir unos requisitos o una asesoría, sino que poder brindarle eso desde los espacios a los que la población tiene acceso. Entiéndase Facebook, redes sociales, poderle brindar a la gente la información a través de su correo electrónico. Una mayor eficiencia en el trabajo de la Procuraduría fue otra de las propuestas que plantearon. Hay diversidad de servicios dentro de la institución y lo que tenemos que hacer es que todas esas unidades empiecen a actuar de forma conjunta y no desmejorar unas para que otras sobresalgan. No, es necesario que todas empecemos a hacer nuestro trabajo. Según el calendario inicial, las entrevistas finalizarían el viernes 15 de marzo, pero los diputados han extendido el plazo hasta la otra semana. El día viernes nos tocaban seis entrevistas, si no más no recuerdo. Vamos a hacer tres el día lunes y tres el día martes de la próxima semana y estaríamos concluyendo ya con todas las entrevistas que habían sido asignadas. Por razones de tiempo. Lo que pasa es que algunos colegas diputados tenemos algunas actividades el día viernes y eso hace de que no podamos estar todos los de la comisión. Al culminar las rondas de entrevistas, la Comisión Especial presentará un informe a la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, donde detallará qué candidatos son los más idóneos para el cargo. Con imágenes de Gonzalo Tejada, Tatiana Funes, Noticiero Hechos. Y el juzgado octavo de paz de San Salvador giró orden para que al expresentador Jorge Hernández se le coloque un brazalete electrónico mientras dura su proceso judicial por el delito de evasión de impuestos. Con permiso, señores. Con permiso, señores. Con permiso, señores. Con permiso, señores, señores. Esto no se va a caer, no se van a despedir. Uso de brazalete electrónico y arresto domiciliar fueron las medidas que decretó el juez octavo de paz de San Salvador al expresentador de televisión Jorge Hernández, quien es acusado de evadir más de 281 mil dólares durante el 2014 en su calidad de contribuyentes en la sociedad meridiano SADCB. Decisión que fue aplaudida por la Fiscalía, pues aseguran que hay suficientes elementos que implican al excomunicador con este delito. El juez ya decretó el arresto domiciliario para el señor Jorge Hernández y ya dijo que se le va a poner el brazalete al señor, ¿verdad? Por el delito de evasión de impuestos porque está evadiendo la cantidad de 280 mil dólares alrededor. Así es que esto es trabajo de la unidad penal. El abogado defensor afirmó que Hernández había declarado 46 mil dólares al Estado tal como lo establece la ley y cuestionaron el proceder de la Fiscalía General de la República y no descartan apelar en los próximos días esta decisión. No hay tal evasión, los impuestos están pagados y creemos nosotros que lo que debe de ocurrir es hacer una expertisa en esta etapa de instrucción y llegar a la conclusión que los datos deben de ser debidamente analizados para no traer a una persona en condición de inocente a ser sometido a un nuevo proceso penal. El ex presentador de televisión también enfrenta otros procesos judiciales por supuestamente haber lavado fondos públicos en administración del expresidente Elías Antonio Saca. Con imágenes de Erika Alfaro, Ernesto Cornejo, Noticiero Hechos. Mientras en la Asamblea se habla de una posible reconciliación o ley de reconciliación y hasta de una posible nueva amnistía, hoy se conoció que la Cámara Tercera de lo Penal ordenó reabrir el caso por la masacre de los seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras que ocurrieron en el año 89. Esta medida fue tomada luego de una apelación por parte de los defensores de los militares señalados. Y el Pleno de Comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública recibió hoy la renuncia de Marina Herminia Funes de Segovia al cargo de comisionada propietaria. Los motivos se desconocen. Las autoridades de la entidad respetaron la decisión de Segovia y reiteraron que estarán atentos a la elección del comisionado del sector de periodistas que resulte de la Asamblea General a celebrarse el próximo 27 de marzo cuya elección y juramentación corresponden al Presidente de la República. Y la directiva de la Asamblea Legislativa aprobó gastar 20 mil dólares mensuales en el alquiler de dos edificios para el traslado momentáneo de los empleados de este órgano de Estado mientras que otras unidades administrativas se han trasladado al Centro Cultural Legislativo y las sedes de los partidos políticos medidas tomadas debido al daño del edificio por los constantes sismos. Como directiva hemos autorizado alquilar dos inmuebles mañana tenemos sesión de junta directiva nos retroalimentaremos para ver si han visto otras ofertas otras instalaciones la gerencia financiera ha hecho un estudio y ha determinado que hay algunos rubros donde se podría tocar algún fondo pero no es nada certero todavía. Un inmueble aquí en la calle Loma Linda y el otro en la calle Arturo Ambroji en la colonia Escalón, sí. Y el presidente electo Nayib Bukele inició hoy una gira internacional por México y los Estados Unidos con el objetivo de fortalecer los lazos de cooperación, comerciales y de amistad. En México se reunirá con empresarios y con el presidente Andrés Manuel López Obrador para hablar de cooperación, inversión e intercambio comercial. Mientras que en Estados Unidos se reunirá con el consejero de seguridad nacional John Bolton además con el subsecretario para asuntos políticos y el subsecretario del hemisferio occidental. También con los representantes de la corporación Reto del Milenio que ejecuta FOMilenio en El Salvador y del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Regresará al país el viernes 15 de marzo a raíz de esta gira el presidente electo Nayib Bukele nombrará hasta el 18 de marzo a la comisión de transición. Mejorar los filtros para la elección de candidatos y dejar atrás un historial de corrupción es lo que a juicio del actual presidente del Consejo Ejecutivo Nacional de Arena debe hacerse para garantizar escaños y alcaldías en los comicios de 2021. Mauricio Interiano reconoció que estos son los aspectos que más ha remarcado la población luego de una consulta hecha para conocer las causas que provocaron las derrotas el pasado 3 de febrero. No solo eso, Interiano considera que es clave acercarse a la gente y desechar la percepción que se tiene de que son un partido político de élite y el servicio de la cúpula empresarial. Las elecciones internas programadas para agosto de este año deben ser aprovechadas para cambiar el rumbo insistió el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional del Partido Arena. Si no vamos a oírlo en este momento realmente no esperemos resultados diferentes en las próximas elecciones. Necesitamos mostrar y demostrar que estamos generando una verdadera renovación y no solo abriendo los espacios. Algunos de los cambios requieren una reforma de estatuto, requiere que los revisemos. Por eso ha sido también que la Comisión Electoral que está pendiente de convocar elecciones pero hay que esperar una reforma de estatutos previos para revisar aún la manera como estamos haciendo elecciones internas, como estamos teniendo la representatividad en los distintos organismos. Pero mientras eso sucede en arena, en el FMLN se anunció que en la segunda semana de abril se podrán inscribir los candidatos de cara a los comicios internos. El padrón será el mismo, es decir, 40.326 militantes, el cual será entregado en los próximos días a los integrantes de la Comisión Especial Electoral del Partido de Izquierda. Unas elecciones atípicas que se realizan tras una derrota en las urnas con un padrón que no será depurado y con la prohibición de que participen en el proceso rostros conocidos como el del vicepresidente de la República, Óscar Ortiz. Le cuento que un pueblo en el occidente del país está a punto de perder su fruta identitaria. Veamos cuáles son las causas. Lento, cabizbago y con la esperanza perdida, este hombre camina frente al terreno que con esfuerzos trabajó meses atrás. A esta altura del año debería estar cosechando sandía, pero no es así. Sus cultivos solo le dieron frutos mal desarrollados porque las tierras no están bien. Ya tenemos un problema de plagas y enfermedades acá en los cultivos de sandía y esto los ha hecho bajar la cantidad de áreas cultivadas respecto al año pasado y antepasado. Todo esto ocurre en El Porvenir, municipio ubicado en el departamento de Santa Ana donde el año pasado se cultivó sandía en 110 manzanas de tierra, pero este año apenas se hizo en 30. ¿Qué fue lo que pasó? El cambio climático golpeó y la tierra de esta zona está estresada. Lograr cosechar es cada vez más difícil y quien lo sabe también perfectamente es Luis Alemos. Junto a familiares recorre uno de sus terrenos lamentando que nuevamente su esfuerzo agrícola no le dará ganancias. ¿Y así como esta la recupera o ya no? Fíjese que esa ya no yo creo que ya no tiene recuperación. ¿Esta si queda? Esa sí, bueno tal vez si la mata avivaba pero ya desde el cojollito que usted ve ya empieza a secarse hasta que llega a la raíz y se pierde la mata ya no crece la sandiguita. En este municipio cientos de familias han vivido del trabajo agrícola pero desde hace aproximadamente dos años la actividad ha perdido fuerza. Esto venía y daba una gran oportunidad de trabajo a las personas acá en el municipio y esto ha venido a desmejorar a bajar la cantidad de mano de obra de trabajo para los pobladores. Dicen que las apariencias engañan y lo comprobamos aquí. ¿Quién creería que los productores de sandía cruzan su peor momento al ver estas cantidades de fruto pero Marvin nos explica que no es ni la cuarta parte de todo lo que cortaban años atrás para esta misma fecha. Un tema que afecta porque muchos han perdido su fuente de ingresos. Algunos se van a trabajar los cañales o a buscar trabajos afuera San Salvador Santana partes así como ya en el lugar de nosotros ya está quedando con menos empleo entonces eso es la gente busca a dónde irse. La esperanza es lo último que se pierde mezcla de consejo y consuelo que los productores de sandía en este municipio han decidido adoptar mientras esperan la asistencia de expertos para recuperar el cultivo ayuda que han solicitado pero nunca llega de lo contrario el porvenir podría estar sentenciado a ver cómo su fruta identitaria desaparece poco a poco con imágenes de Alfredo López Julio Guevara noticiero hechos lo peor del caso es que la sequía ha llegado para quedarse y el cambio climático es una realidad a la que tienen que hacerle frente a todos los que se dedican a este tipo de cultivos vamos a pasar a otros temas la alcaldía de Cuscatancingo inició el plan Castor 2019 con una inversión de 4 mil dólares por parte de la municipalidad que va a limpiar quebradas y tragantes a este esfuerzo se han sumado otras entidades como protección civil la policía nacional civil el ministerio de salud la fuerza armada y cuerpo de socorro la finalidad de esta iniciativa es evitar inundaciones en las calles y zonas vulnerables si decirle que tenemos un buen equipo de trabajo estamos ocupando recursos de la municipalidad pero también tenemos gente tenemos gente que se nos ha acercado a colaborar voluntariamente esperamos recoger unas 15 toneladas semanales si pedirle más que todo a la población del municipio de Cuscatancingo que nos ayuden a tratar la manera de no estar tirando basura en la calle mucha atención a lo siguiente para la próxima quincena a partir de mañana los precios de los combustibles van a experimentar un incremento como lo vemos ahí en pantalla vamos a comenzar hablando de la zona central el especial va a subir 15 centavos la regular también 15 el diésel 8 y el diésel bajo en azufre 6 centavos es decir que usted pagará entonces 3 dólares con 28 centavos por ejemplo por la especial por un galón de combustible esto en la zona central vamos ahora con la siguiente la zona occidental especial también va a subir 15 centavos la regular 15 el diésel 7 y el diésel bajo en azufre también 6 centavos es decir 3 con 29 el especial estaría usted pagando por el galón 3 con 5 por un galón de la regular 3.06 del diésel y también el diésel bajo en azufre esto en la zona occidental mientras tanto en la zona oriental pues también aunque la regular sube un centavo más 16 centavos el nuevo precio entonces por galón de combustible es 3 dólares con 9 centavos mientras que el especial también sube 15 el diésel 7 y el diésel bajo en azufre también 6 tome en cuenta que estos precios son de referencia de los combustibles y se aplican a partir de mañana y para los próximos 15 días tenemos otras noticias en un resumen el donativo de 15 mil computadoras por parte de China para el programa una niña un niño una computadora beneficiará a 316 mil 569 estudiantes y 13 mil 203 docentes de 558 centros escolares las computadoras que arribaron al puerto de Acajutla serán preparadas en la planta de ensamblaje ubicada en Sácate con Luca La Paz para iniciar la entrega en los próximos días el ministerio de salud duplicó los establecimientos de salud pasando de 421 que había en 2009 a 820 en la actualidad se ha ejecutado 223 obras de infraestructura y equipamiento entre el ministerio de salud y el seguro social por un total de 258.6 millones de dólares en el campo de educación se han realizado 1,874 proyectos de reparación y dotación de mobiliario en 2,446 centros educativos por un valor de 88.1 millones de dólares otro elemento de apoyo para la juventud es que más de 20 mil estudiantes han resultado beneficiados con educación en modalidades flexibles para disminuir la deserción escolar vamos a revisar algunos hechos de carácter internacional les comentamos rápidamente que el presidente de Estados Unidos Donald Trump presentó su plan de presupuesto para el año 2020 donde contempla más fondos destinados a la construcción de un muro en la frontera sur el presidente Donald Trump presentó su plan de presupuesto para 2020 y estos son los gastos estimados para la construcción de un muro o barrera en la frontera sur de Estados Unidos en el año fiscal 2020 el presupuesto proporciona una financiación considerable de 8 mil 600 millones de dólares para completar la construcción del muro y otros recursos de seguridad fronteriza el monto es seis veces más de lo que el congreso otorgó para proyectos fronterizos en los últimos dos años fiscales y superior a los 5 mil 700 millones que pidió Trump en 2019 para los mismos fines y que ocasionó el cierre del gobierno más largo de la historia en Estados Unidos la solicitud del presupuesto sin embargo promueve según la Casa Blanca un gasto gubernamental responsable este presupuesto contiene casi 2 billones 700 mil millones de dólares en ahorros la mayor reducción en cualquier administración en la historia pero la promesa de campaña del mandatario sigue generando resistencia en la Cámara de Representantes de mayoría demócrata la presidenta de la Cámara Nancy Pelosi lo expresó en un tuit el congreso se negó a financiar su muro y él se vio obligado a admitir la derrota y a reabrir el gobierno lo mismo se repetirá si lo intenta otra vez esperamos que haya aprendido su elección Washington enfrenta un plazo el primero de octubre para financiar un nuevo año fiscal del gobierno pero uno más inmediato les espera a los senadores quienes considerarán este jueves una resolución que podría revocar la declaración de emergencia nacional de Donald Trump para el financiamiento del muro aunque según la vocera de la Casa Blanca Sarah Sanders pareciera no haber disposición de dar un paso atrás El presidente está tomando la autoridad constitucional que el congreso le otorgó no olvidemos que la única razón por la que tiene el derecho de llamar a una emergencia nacional es porque el congreso le da el derecho de hacerlo no hicieron su trabajo el presidente está cumpliendo su deber y él se asegurará de hacer lo que sea necesario para proteger a la gente de este país asegurar nuestras fronteras Jorge Agobian Voz de América Washington Noticias de Última Hora Así es tenemos información que está en desarrollo en este momento un accidente de un microbus de la ruta 38 ha dejado como saldo una persona fallecida y varios heridos esto ha ocurrido en el kilómetro tres y medio de la carretera troncal del norte Así es les repetimos es una información en desarrollo un muerto y varias personas lesionadas en el kilómetro tres y medio de la carretera troncal del norte por el vuelco de un microbus de la ruta 38 Así lamentablemente con esta información nos tenemos que despedir pero es parte de nuestro compromiso informarle a usted de las noticias más importantes y lo que ocurra de última hora Más datos los tendremos en la emisión de Hechos AM a las 5.30 de la mañana Hasta mañana Que descanse